Ese beso bajo de la lluvia Ese mal que era para nosotros Ese amor que defendí con furia Todo era mejor tocando un hombre Esperaba por tu llegada Te guardaba sitio en el sillón Te abrazaba hasta la madrugada Con tu hombro de salir al sol Sería no la sabiduría Esto fue amor de la lluvia Esto te quiero lector Para recorrer A la que te doy Bésame una presidencia Me quiero llevar Todo el sabor perfecto La primera vez te fuimos uno La primera reconciliación La vida era que no se fundó Esa chispa que encendió el amor Sé que no vas a olvidar Esto fue amor de verte Esa chispa que encendió el amor Esa chispa que encendió el amor Tú no vas a olvidar Tú no vas a olvidar Eso te quiero dejar Para recorrer Ahora que te doy Esa chispa que encendió el amor ¿Cómo te doy Ahora que te doy Esa chispa que encendió el amor Tú no vas a olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!